Irán ha revelado una nueva versión de su sistema de misiles de defensa aérea de fabricación local durante un ejercicio militar a gran escala. Por primera vez, el nuevo lanzador del sistema de misiles de defensa aérea Bavar-373 se dio a conocer durante las maniobras aéreas conjuntas con el nombre en clave de Modafea Nazemambelayat-99. El ejercicio conjunto de defensa aérea es un ejercicio militar a gran escala que abarca más de la mitad de los territorios del país. En él participaron unidades de defensa aérea del Ejército y del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica. Irán afirma que el nuevo sistema de defensa de misiles Tierra Aire Bavar-373 está a la par del sistema ruso S-400. Según los informes de los medios de comunicación, el Bavar-373 es un sistema de misiles Tierra Aire Móvil de largo alcance lanzado oficialmente en agosto de 2019. Irán lo describe como un competidor con los sistemas de misiles S-300 y S-400. La última versión del Bavar-373 parece estar basada en un camión 8x8 con dos lanzadores de contenedores rectangulares montados en la parte trasera del chasis. Cada contenedor contiene un misil Sayad 4. Según la industria de defensa iraní, el Sayad 4 tiene un alcance de 300 kilómetros y puede alcanzar una altitud de 27 kilómetros. Está diseñado para interceptar y destruir cualquier tipo de objetivos aéreos, así como misiles balísticos. Este sistema nace después de la prohibición rusa de exportar S-300 a Irán, que se levantó en 2015, Irán decidió desarrollar un sistema similar a nivel nacional, y en palabras de las autoridades iraníes comentaron, hemos planeado construir un sistema de misiles de defensa aérea de largo alcance similar al S-300. Por Dios gracia y por los esfuerzos de los ingenieros iraníes, alcanzaremos la autosuficiencia en este sentido. El sistema Bavar-373 es capaz de detectar hasta 100 objetivos, rastrear 60 de ellos y atacar a 6 al mismo tiempo. Bavar tiene un radar de adquisición de banda S para detección y un radar de control de fuego de banda X de menor alcance para guía de misiles. Ambos son radares activos de matriz escaneada electrónicamente. ¡Gracias!